Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Esta es la marca que vamos a analizar hoy porque me habéis pedido muchas veces que analizara marcas países. Yo no soy experto en marca país, así que lo que vamos a hacer es, como diseñador de logotipos, como diseñadores en general, nuestras opiniones y nuestras impresiones al respecto. Navegando un poco en Instagram, una persona se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que iba a hablar sobre el logotipo de México y me ha pasado un poco una información de quién ha sido el diseñador, porque he estado buscando en internet y no he encontrado nada al respecto. Encontré esta página donde habla de que Lexia, que debe ser una agencia en México, se supone que es la que se ha encargado de este diseño. No estoy seguro. En Lexia tenemos más de 20 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a posicionarse en sus respectivos mercados. Pero, ¿qué pasa cuando un cliente es todo un país y está en nuestras manos poder dar a conocer a nuestra tierra y a su gente? Así ocurrió en 2005, cuando participamos en el diseño, creación y lanzamiento de la marca México. Esto es lo en que he encontrado. Me han pasado esto en Instagram y entonces aquí pone que el diseño es de Claude Salzberger, Rubén Pineda y Marco Gutiérrez. ¿Lexia es la que diseñó este logo? ¿Realmente estos tres diseñadores Claude Salzberger, Rubén Pineda y Marco Gutiérrez trabajaban en Lexia en 2004? ¿Quién haya sido? Pues genial. No sabemos quién ha sido, pero quién haya sido genial. Vamos a empezar. De México, voy a ampliar un poco esto. De México para el mundo, símbolo de unidad e identidad y fácilmente reconocible por sus diferentes colores. Este año se celebra el 15 aniversario de la creación de una de las marcas de orgullo nacional, la marca México. ¿Cómo la conocemos actualmente? Y que fue desarrollada por la consultora de marcas MBLM México. Vale, aquí ahora pone que, bueno, ha sido creada por MBLM. Entiendo que estos tres diseñadores trabajaban entonces para MBLM. Y es que esta marca país, además de representarnos, nos ha consolidado en el mundo tanto en el aspecto turístico, comercial y político. Y se ha vuelto parte esencial de nosotros, con un impacto extraordinario tanto en el ámbito local como en el internacional. Pero, ¿qué tanto sabes de la marca? La marca fue lanzada en el 2005, ¿no? Es decir, actualmente tendría 16 años, ¿no? 17 años aproximadamente. Durante el tianguis turístico y tenía el objetivo de comunicar nuestras ventajas competitivas, así como los atributos modernos que comenzaban a caracterizarnos como país. Con el reto de replantear lo conseguido con la marca anterior, la cual solo se refería a estereotipos folclóricos y atributos como sol y playa o zonas arqueológicas. Bueno, aquí hablan de que empezaron a crear como muchos, muchos caminos hasta que al final fue el ganador, que no sé cómo se hizo estos rounds, no sé cómo se hicieron. Es que esta marca no está en ninguno de estos rounds. Es que no hay, de hecho, no hay nada parecido a esta marca, ¿no? Esta está aquí, es decir, como que se han ido filtrando todo, de todos los bocetos iniciales hasta quedarse con este, pero es que este no está en ninguno de estos. Pone ganador, ¿pero ganador de dónde? ¿De este? Es que este no es el mismo tampoco. Bueno, imagino que al final tendría modificaciones, como en todo. Se creó un logotipo en el que cada letra del nombre de nuestro país tuviera un significado. Aunado a esto, se exploraron distintas maneras de simbolizar la diversidad y riqueza del país a partir de una identidad gráfica distintiva en la que se pudieran unir algunos de sus elementos más representativos. Para finalmente crear un nuevo logotipo en el que cada letra tuviera un significado. Hablando un poco del tema de los colores, ¿no? Al final utilizar muchos colores se puede asociar a diversidad, se puede asociar a variedad. Bueno, estamos hablando de una marca que se creó en el 2005-2004, por ahí. Es un recurso algo trillado, yo creo. Pero me parece interesante que se hiciera en ese momento, porque estamos hablando de hace 16 años, por lo tanto es una marca que tiene ya mucho tiempo y que ha perdurado en el tiempo. Y eso hay que valorar y hay que aplaudirlo, que haya perdurado 16-17 años con el mismo logotipo. Eso, de verdad, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso la M, desconozco la cultura mexicana, así que los que sois de México sabréis mucho mejor qué significa cada uno de los grabados que estamos viendo en cada una de las letras. Porque esto es algo que está creado, la marca país, primero, para identificar al país y segundo, para que una pueda unir a todas sus gentes, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo han hecho bastante bien comparándolo con otras marcas países. La E representa la herencia virreinal española. Vale, bueno, aquí han cogido como una especie como de ornamentación, quizás sacada de ilustraciones, de documentos españoles, entiendo. Por lo tanto, bueno, también puede ser interesante esa conexión. No, de hecho, no. Ah, no. Es una pluma. Ah, esto es una pluma. Entonces, esta ilustración es una pluma. Genial. Pluma de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Vale, lo que pasa es que aquí habla de herencia virreinal española, ¿vale? No sé exactamente cuál es la conexión con la herencia española. Vale, la X, fusión de culturas y encuentro de caminos. Entiendo que hay un sol, hay una luna, entiendo que es una fusión de culturas. Este no lo entiendo mucho, la verdad. México también es llamado como el ombligo de la luna. Guau, es que aquí hay muchos conceptos metidos dentro de un logotipo. La Y, modernidad expresada en la arquitectura y los monumentos. La C, recursos naturales. Vale, este quizás es el más fácil de ver, o por lo menos es el que veo más fácil. Y este también es fácil. Aguas costeras. ¿Han utilizado un color para representar hospitalidad o otro optimismo? No. Evidentemente, si queremos representar agua, han utilizado el azul. Naturaleza, verde. Los monumentos, pues bueno, o la modernidad, el morado. Es que analizar estas cosas, claro, esto no es fácil, porque hay mucho trabajo detrás y hay que intentar, pues, meterse dentro del origen, ¿no? Hay que intentar embarrarse y meterse en el origen de quienes crearon y diseñaron esto. Porque no estamos en su piel y seguramente habrá muchas cosas que se nos escapen y que no estarán aquí explicadas. El orgullo de ser quienes somos. México actualmente se ubica dentro del top 10 de países más visitados. ¡Wow! Y es la segunda marca país más valiosa de Latinoamérica. ¿Quién será la primera? Su consolidación durante distintos sexenios logró que el flujo turístico aumentara de manera constante. Potenció la apertura de más de 1.200 nuevas rutas aéreas y la llegada de inversión extranjera directa. Bueno, es una marca que está bien posicionada. Este gráfico me ha parecido interesante. Es decir, la marca de México se creó en 2004. Y yo creo que este gráfico lo que está indicando cómo México representó la diversidad utilizando estos colores y estos mosaicos. Y a partir de aquí, pues bueno, sobre todo la parte del color, pues creo que se extendió. Desconozco los logotipos anteriores de estos países. Ahora, aquí se ven algunas aplicaciones más. ¡Uf! Esta es una de las aplicaciones que menos me convence. A una tinta. Vale, más aplicaciones. Sí, al final es lo mismo. Fusión de culturas. La herencia del colonialismo español. La riqueza precolombina. Las playas, la flora y la fauna. Y la arquitectura monumental. Nos centramos en el logotipo, ¿vale? Nos vamos a centrar en el logotipo. Pues, Sergio, miraré el vídeo. No lo puedo poner porque no sé lo que hay y no sé si la música me va a fastidiar el stream o el copyright o lo que sea eso. Entonces, seguramente me voy a guardar el enlace. Esto es Rick Asley. Sergio, me estás tomando el pelo. Joder, qué cabrón. Qué cabrón. Me pasa un videoclip de Rick Asley. Iba a pasarlo, ¿eh? Te han riqueado, dice. Me han troleado, tío. Me han troleado, pero vamos, como el que más. Bueno, vamos a empezar un poco a analizar este logotipo. A mí hay una cosa muy interesante a nivel tipográfico. Me gusta bastante porque genera una cohesión. No sé si sois capaces de verlo vosotros. ¿Qué característica encontráis en la parte tipográfica? Que es interesante de resaltar. Que la E es minúscula. Eso es. No sé si lo habrán hecho por darle un toque, quizás un pelín más cercano, porque la E mayúscula, pues es muy fría a nivel estructural. Y la redondez que tiene esta E conecta mucho con la redondez que tiene la O, la C. Rompe, ¿no? Rompe la estructura geométrica también del resto de letras más rectas o más anculares. Y me parece un juego muy interesante. Aparte que da estructura al conjunto, ¿vale? Si hubiéramos puesto una E mayúscula, la estructura de la palabra no sería la misma. Y con esto han conseguido generar un elemento mucho más compacto. Vamos a ver alguna cosita más. Aplicaciones. Bueno, se realizaron ilustraciones. Entiendo también que para contextualizar a la marca y para introducir todas las tonalidades y todos los colores que, de alguna manera, aparecían en el logotipo para encajarlos dentro de la diversidad de México. Positivo color ya lo hemos visto. Ya sabemos cómo funciona. Pero, ¿qué pasa cuando lo ponemos en negativo a una tinta, por ejemplo? Pierde mucha legibilidad y pierde un poco esa, quizás, esa cohesión estructural, ¿no? Me parece interesante el resultado, pero es verdad que pierde legibilidad. El positivo yo creo que es el más lesivo de todos. Es el que más legibilidad pierde. Al final, estos logotipos a una tinta no los puede reducir mucho. Tienen demasiados detalles. Han intentado aplicar un reborde negro a todas las letras para, evidentemente, darle un poco de estructura y que se lea. Pero, aún así, ese reborde negro no va a ser suficiente, seguro. No va a ser suficiente. Como mejor funciona el logotipo es sobre fondo blanco. Muy legible, los colores se ven muy vistosos y funciona muy bien. Cuando tenemos que meter una luz detrás es más difícil porque habría que trabajar muy bien las tonalidades para que visualmente se llegaran a apreciar mejor esas texturas que hay dentro de cada letra porque se pierden. Donde más resalta y donde mejor queda son en estas letras corpóreas. En este tipo de ejecuciones creo que es donde sí resalta muy bien la marca País. Funciona súper bien porque es una tipografía, es una letra con mucho peso que te permite generar unas formas con mucho cuerpo. Podemos meter dentro las texturas, podemos hacer el juego de tonalidades. Por lo tanto, se va a leer bien y creo que es como mejor queda este logotipo, haciendo corpóreos y a gran tamaño, es como más impacto visual genera. Esta idea de logotipo sí se puede replicar y se puede expandir a otras palabras y eso es algo que me parece muy interesante. Podemos generar el nombre de todas las ciudades de México con diferentes texturas para Cancún y para todas las ciudades de México. Bueno, vamos al manual. Bueno, es el típico manual en formato cuadradito para imprimir. Hoy en día pues ya no se imprime nada, pero en 2004-2005 pues sí se imprimía todo. ¿Sabéis una cosa que me chirría mucho de este manual? Un consejo que os doy no es algo que yo haría en un manual técnico. Yo en algo que tiene que ser fácil de ver, fácil de leer, nunca colocaría los titulares en vertical, ¿vale? Porque para poder leerlos bien siempre hay que girar un poco la cabeza, ya estás dificultando un poco que sea ágil, que sea algo ágil, ¿no? Entonces yo esto personalmente no lo haría nunca. Yo intentaría representar esto a escala de grises, o sea, lo más aproximado posible. Es decir, si estamos jugando con el tono más oscuro para el símbolo, yo utilizaría el tono más oscuro para la simbología y el tono más claro para las letras. Bueno, esta es una versión a una tinta pantón. Luego han representado el logotipo con tintas planas. Bueno, esta es una variante de dos tintas. Una tinta pantón y una tinta negra con opacidad o a un 25% de trama. Va superpuesta la tinta, por lo tanto, hace un poco más oscuro estas zonas del logotipo de México. La versión a una tinta negro, pues es la que menos funciona desde mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que no es igual, pierde mucho el juego. Es que el color, en este caso, es muy importante. Al crear una marca fundamentada y construida a partir de la unión de muchos colores, cuando le quitas el color pierde todo. Es que ya no es lo mismo. Bueno, el tema de las tintas, como veis. Solid Coated, Solid Uncoated y los valores CMYK. Bueno, aquí no han puesto los colores RGB. No sé si es que en 2004 a lo mejor el tema del RGB no se utilizaba demasiado, pero no han puesto los valores RGB. Bueno, la tipografía, que alguno me habéis dicho por ahí. La tipografía es Miriat Pro, sí, Miriat Pro. Tendrían que haber utilizado siempre Miriat Pro para el resto de ciudades. Eso es verdad, es un detalle que yo no había caído y que es totalmente cierto. Si queremos unificación, si queremos que el resto de ciudades y de estados de México respiren de la misma identidad, ¿por qué no utilizar la misma tipografía de la Ciudad de México? Pero bueno, el lema que han utilizado para cada país, para México vive hoy, vive lo tuyo. Para Latinoamérica en general, más allá de tu imaginación. Europa, más de lo que imaginas. Estados Unidos, beyond your expectations, cada país tiene un lema diferente. Usos incorrectos. Bueno, esto tampoco hace falta que lo veamos mucho, pero lo que no se puede hacer con la marca, esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Usos indebidos, usos no apropiados, incorrectos. Bueno, lo de siempre, ¿vale? No hay que darle más vueltas a esto. Y luego el tema de la papelería. Desventaja. Venga, a ver si alguien sabe decirme una desventaja de este logotipo. Una desventaja técnica. No nos centremos en la aplicación. Es caro de imprimir, dice Roskont. Por ahí va, por ahí va. Los símbolos se pierden. Puede ser que se pierdan. ¿Por qué es caro de imprimir? ¿Cuál es el problema de este logotipo? Por muchos pantones que tú me hayas puesto en el manual, que al final son 12 pantones, incluso aunque dejáramos 6, los 6 pantones de las letras y las ilustraciones dentro de cada letra la hiciéramos con un pelín menos de trama de cada uno de los colores, seguirían siendo muchas tintas pantón. Seguirían siendo 6 tintas pantón. No podemos aplicarlo a fondos de colores. No, no. Solo se puede aplicar sobre fondo negro exclusivamente. ¿Qué pasa cuando tenemos un logotipo que tiene mucho color? Impresión siempre en CMYK. Este logo nos obliga a imprimir siempre en CMYK. ¿Qué problemas tiene el CMYK? Depende de la máquina, depende de la calidad de la tinta, incluso diría de la temperatura que haga en la imprenta, del tiempo que tarda en secar, del tipo de papel. Depende de tantos factores que el color va a variar mucho de una impresión a otra. Es imposible conseguir siempre las mismas tonalidades. Por lo tanto, tenemos un problema con la impresión. Bueno, aquí tenemos acotaciones. Todo el tema de acotaciones, apelería corporativa. Uf, uf, uf. Textos justificados. Cuidado con los textos justificados. Yo sé que es mucho más fácil de ajustar en una hoja de carta, todo a cajita, todo muy bien, pero justificar un texto... O sabes muy bien justificar un texto, trabajar la justificación del texto, o se te van a generar unas calles y unos ríos por aquí que va a ser difícil de leer. Así que cuidado con las justificaciones. Bueno, pues poco más. Uf, los coches, los coches. ¿Qué os parecen los coches? Me estoy fijando en que cada coche le metan un colorcito, el tipo de rotulación, dejar la parte de abajo de un color... Too fast and furious. Bueno, quizás es lo que menos me gusta de todo el manual, los coches. Bueno, una furgoneta, vale, esta es muy playera, esto es muy playero. Aviones. ¿Tenéis aviones? A los aviones sí que molan más. ¿Han hecho cada cola de cada avión diferente? Porque esto es una pasta. ¿Los aviones sí? Pues guay, los aviones me gustan mucho más que los coches. Esto es lo que alguno me preguntaba por ahí, ¿no? Olvídate de bordar, ¿no? ¿Cómo vamos a bordar esto? Y bordar esto es súper difícil también. No por las letras, sino por la ilustración de dentro. Yo creo que la ilustración de dentro es lo más complicado de bordar. Las letras no, las letras se borran súper bien. Bueno, merchandising, lo típico que se solía hacer en manuales de identidad. Cosas buenas, pues que lleva 16, 17 años sin cambiar. Y eso está generando que todo el mundo conozca la marca México. Eso es algo bueno para el país. ¿Qué puntaje le darías, Marco, en cuanto a diseño y aplicaciones? A aplicaciones, de verdad que estándar. A ver, es un logo país. Tampoco le vas a pedir algo muy moderno, ¿no? Pero creo que las aplicaciones podrían ser mejores. O sea, tienes una diversidad de color, tienes una diversidad de ilustraciones que conectan con piezas que para ti son importantes contar. Por lo tanto, yo no únicamente las dejaría dentro de las letras, sino que creo que las sacaría fuera también y contaría historias con ellas. Porque al final se trata de contar. O sea, no podemos dejar las cosas ocultas y que al final la gente tenga que descubrirlo, sino que podemos ayudar a contar qué hay detrás. Porque se trata de eso. Y creo que esto se podría sacar fuera y se podría expresar mucho más. El tema de aplicaciones, pues creo que es mejorable. El tema de la marca funciona. A mí me funciona. Dice Patricio, la tipografía no es Myriad Pro Black ni de broma. La E parece de futura. La O es un círculo perfecto. Eso es verdad. Igual al final han tocado la tipo. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que tengo la Myriad, la Pro Black. Entonces vamos a arrastrar el logo. Bueno, la M ya sabemos que no es. Myriad Pro Black. No, no es. Pero es que no es ni la C. Puede ser Extended. Bold Extended. Es que ni la X. Vamos a ver. No es la Myriad. Puede ser Futura. Futura no es. No, no es. Porque mira la C y mira la X. Busca en What the Font. Es que ya nos quedamos con la duda de la tipografía, ¿eh? Joder. Es que no sé si la va a reconocer con tantas historias. La reconoce como mayúscula, pero no es mayúscula. En What the Font no está. Puede ser que la hayan hecho ellos, ¿no? Siendo tres diseñadores potentes de México, a lo mejor hasta la han hecho ellos. Vale. Y aquí, ¿qué le doy? Porque esto es súper pirata. A ver. Yo puedo probar aquí a escribir el nombre en algún lado. Joder. Madre mía. ¿Pero qué pasa con los pirateos de las tipografías? Pues mira, la E se parece. La O es geométrica. La C no es. Es súper gruesa. Es un pelín menos gruesa. No, tampoco es esta. La X, ahora no la recuerdo, pero podría ser. La Y, evidentemente, es un palo. La O podría ser. Pero la C creo que tampoco. No es tan geométrica. Esta es muy geométrica. Lo dejamos como tarea pendiente. De verdad, echadme una mano. Si alguien lo descubre, que me mande un mensaje por Instagram o por Twitter o yo qué sé, por alguna red social, que me digan, Marco, ya lo he encontrado. Es esta tipografía. Son las 12 y 11 de la noche y no puedo gritar demasiado porque los vecinos estarán durmiendo. Así que voy a acercarme un poco al micro, aunque bueno, ahora da un poco igual después de los gritos que he pegado durante estas dos horas. Ya da un poco igual. Pero bueno, muchas gracias por haber participado de estos directos. Nos vemos. Chao.